Este año se inicia, digamos se incorpora al calendario obligatorio de inmunizaciones la vacuna contra la varicela que en años anteriores era una vacuna electiva, costosa y que además eran los padres los que tenían que hacerse cargo. A partir de esta semana se está distribuyendo la vacuna ya de la varicela para ser colocada en los centros de salud y tiene una indicación muy precisa para niños mayores de 15 meses y para que los padres más o menos se orienten en qué cohorte, así se llama, qué grupo poblacional corresponde, son niños nacidos desde octubre del 2013 y que hayan cumplido los 15 meses a partir del 1 de enero del 2015, o sea de este año, de 15 meses o más. Es una sola dosis, no tiene que tener vacuna ni doble, ni triple, ni antivaricela puesta, o sea, perdón, no tiene que tener, porque me parece que no quedó claro, no tiene que tener vacuna antivaricela puesta, no tiene que haber sufrido de varicela y tiene que pasar por lo menos un mes entre la vacuna doble y triple para poder vacunarse de varicela. O sea, como indicación general, niños de 15 meses, que cumplieron los 15 meses a partir del 1 de enero de este año, que consulten al centro de salud o al vacunatorio donde habitualmente se vacunan y que ahí le van a dar exactamente todas las indicaciones. Como se va a vacunar por padrón, se va a vacunar por un padrón informático, porque la idea es no solo vacunar contra varicela, sino además ver en los casos que se pueda el estado de vacunación de cada uno de los niños y ver, de planificar la completitud si hiciera falta. Nosotros comenzamos realmente la alta demanda cuando empezaron los fríos. Al principio, con estos días de calor, tuvimos muchos cuadros de obstrucciones respiratorias, pero con poca circulación de virus respiratorio, que empezaron a partir del frío. En los servicios estamos viendo mucha consulta, mucha internación transitoria y algunas internaciones por complicaciones de enfermedad respiratoria. Los servicios están llenos, no están saturados y por supuesto, bueno, acá también es importante que la gente tenga en cuenta en los niños pequeñitos que estén bien inmunizados, que tomen la teta, o sea, la lactancia materna exclusiva. Ahora van a empezar las vacaciones de invierno, lo que es bueno, porque es una posibilidad de aislamiento social, lo que beneficia para el contagio, pero bueno, hay que tratar de no estar en ambientes cerrados, con mucha gente, hay que estar en ambientes libres de humo, bien ventilados, y bueno, y lógicamente bien abrigados.